Bien, seguimos en la Escuela 21. Estamos con Silvina Saiveine, que es la regente nueva. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenida. Gracias. Bueno, para que nos cuente más o menos cómo ha encontrado el Colegio Número 21. Nosotros, en general, digo nosotros por el equipo nuevo, lo encontramos bien, ¿no está, digamos, tiene algunas fallas en el funcionamiento que tienen que ver, parece, más con defectos de comunicación? ¿Qué con otra cosa? Si bien siempre hay algunos puntos que son más duros de tratar y más difíciles, no es algo que con buena comunicación no se vaya a arreglar. No creo, para nosotros no es algo irreparable. Por ahí, el colegio tiene mala imagen, y cuando mala imagen no me refiero solamente a lo físico, sino a lo que trasciende del colegio, a lo que se ve de la escuela hacia afuera. El colegio, por ahí, es como difícil habituarse a volver a llamar las escuelas técnicas, uno se ha acostumbrado. Claro. Pero en sí, o sea, veo que el personal es, tiene algunas fallas, algunos ajustes que hay que hacer, pero no es algo que sea, digamos, no hay falta de voluntad, no sé si me entiendo. Por ahí, por eso son fallas de comunicación, desperfectos que pueden ir arreglándose. Y los alumnos, en realidad, los chicos, los veo, son muy buenos. No veo que haya graves problemas disciplinarios, ni por ahí en el rendimiento, bueno, pasa como en todo. Los chicos se acostumbran a la falta de límites y a la falta del esfuerzo. Si uno no les exige permanentemente, los chicos como que se relajan. Ah, por supuesto. Silvina, hablando de residencia, porque el otro día estuve con gente de Villa Merced que tiene chicos de tercer año aquí en este colegio. Muy buena la apreciación que tenía la gente de Villa Merced, pero yo quiero ver también el punto de vista su uso, cómo recibió todo esto. Nosotros, en general, cuando nos dicen, o sea, de la problemática que había en la residencia, no le voy a decir que no nos asustamos un poco. En realidad, y cuando llegamos acá, lo que notamos es que había como una falta de comunicación. Por eso digo, todo reside un poco en esa palabra, comunicación. El encargado de la residencia también se sentía un poco abandonado de parte de la institución. La institución tenía quejas con respecto a la residencia y todo estuvo ahí, como que no había una coordinación. En este momento nosotros estamos trabajando en forma conjunta y comunicándonos todos los días, si es posible, para evitar, digamos, problemas. O sea, se les ha avisado a los chicos que cualquier problema o falta disciplinaria que tengan en la residencia es también un problema de la escuela. De la misma manera que una falta que se comete en la escuela se va a trasladar a la residencia. De esta manera trabajamos en forma conjunta y evitamos que haya malentendidos o que si ellos incurrían a veces en una falta o demás, como que era más laxa la situación. Así es. Estamos viendo que está pintando el establecimiento por mismos alumnos o profesores o por particulares. No, no. El Ministerio de Educación se hizo cargo, o sea, la parte de infraestructura del Ministerio de Educación se hicieron cargo de los arreglos de edilicios, la municipalidad del Justo de Arac también ha colaborado, ha puesto gente a disposición para que se puedan realizar todas las tareas en el menor tiempo posible. Nosotros, la parte de los calefactores se va a arreglar antes de que llegue el invierno, lo que pasa es que son muchas escuelas en la provincia, pero en sí se han arreglado los baños, que era la queja principal, se solucionó el problema del agua, se limpiaron las cisternas, se está trabajando para que la escuela funcione. El sistema de aprendizaje para los chicos, ¿cómo está? Porque había la lechería, había la quesería, todo eso, ¿incluye este año también o no? Digamos que todo el tema de la parte práctica, las prácticas que se realizaban, habían sido un poco, no abandonadas, sino dejadas de lado, y eso va a tratar de rehabilitarse y reinstaurarse para que la escuela vuelva a ser lo que era. Nosotros creemos que, no le voy a decir en poco tiempo, porque sería una mentira, una falacia, decir que vamos a arreglarlo todo rapidito, pero vamos a tratar de encaminarlo para que todo funcione de la mejor forma posible. ¿Cantidad de alumnos, las inscripciones, cómo han sido? En este momento se están inscribiendo permanentemente, todos los días recibimos dos o tres alumnos. ¿Locales, de distintos lugares? Locales y de Villa Mercedes también. Hay gente que viene de otros colegios. Por ahí nosotros tenemos esto de que, como somos una escuela técnica, los chicos tienen que venir con muchas equivalencias, pero bueno, todos podemos acordarlos mientras nos comprometamos, tanto nosotros como los papás, a salir adelante. Los otros días vino una alumna de la escuela técnica Jesús Obrero, y la verdad que cambiarse el quinto o sexto año, la cantidad de materias que tenía era increíble, pero mientras ella se comprometa y los padres sean conscientes de la situación, nosotros estamos abiertos a recibir alumnos. Muy bueno. ¿A partir de qué año ya empieza con el aprendizaje? ¿Ya para salir a elaborarlo si quiere seguir estudiando? Esos, en realidad, a partir del sexto año empiezan con lo que es prácticas profesionalizantes, y están capacitados para trabajar afuera. Nosotros creemos que lo ideal sería que terminen primero el secundario y después salgan a trabajar, porque los chicos requieren tiempo para estudiar, digamos, y también tiempo para dispersión, pero si quieren salir a trabajar pueden hacerlo, digamos, y se les va a tener en consideración. Muchísimas gracias por toda la información, Silvina. Y cuenten con nosotros, ahí les dejo el portal nuestro, para que entren, para que miren cómo trabajamos, y bueno, ya sepan más o menos cómo trabaja nuestro canal. Salimos aquí, justo ahora salimos a nivel nacional e internacional. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.